Hola Corazones, ¿cómo están? Buenos días Yo ya estoy bañada Margarita, yo le he salido Hoy día el día está hermoso, está hermoso hermoso ¿Ven ese cielo? Espectacular, yo ya estoy bañada, hoy día es domingo Y voy con mi canasto, miren Porque voy a ir a robarle hojitas de betarraga a la suamila Obviamente que primero le voy a pedir permiso También le quiero sacar unas lechugas para hacer una ensalada Y pensar hoy día, quiero hacer una tortilla Eso quiero hacer el día de hoy Una tortilla y un poquito de arroz Algo rápido, sencillo Entonces vamos a sacarle hojitas a la suamila A ver cómo amaneció el día de hoy esta señora Porque andaba un poco complicada de la espalda Y Rintintín, como siempre ya me está acusando Así que nos vemos ya en el invernadero ¡Gracias! 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 La foto ¡Listo, corazones! ¡Tenemos nuestra cosecha lista! Ay, miren cómo quiere, hace calor aquí Está todo hermoso Las matas de tomate están realmente impresionantes Las matas de pepino, para qué les digo, están pero guau Miren, por favor, cómo están, enormes Enormes Así que vamos por esos pepinos Ay, miren las plantas de papas, cómo están ¿Ven? Ya están dando, miren, esto Ya dieron su flor Ahora ellas están dando esto, este fruto Ya se están poniendo amarillas Entonces luego, muy pronto, ya hay que empezar a cosechar Porque la mata ya está muriendo Y las habas Miren cómo están las habas Hermosas ¿Ven? Grandes, bonitas Muy lindas, harta haba Son menos que cayeron No puede ser Se cayeron Sí, estaban así No puede ser Oh, por Dios Por Dios Miren corazones cómo me fue Hasta manzanas saqué Miren qué lindo, miren ahí cómo están Lleno de manzanas ¿Ven? Qué hermosura Ya, ya llegué aquí a la casita Con mi canasto Con mi canasto me fue bastante bien Les diré en la cosecha Miren Harta cosa ¿Ven? Manzana Acelga Las hojitas de betarraga Quiero hacer la tortilla Quiero hacer un poquitito de arroz Quiero hacer como muchas cosas También me tengo que encrespar las pistañas Recién estaba hablando también con enanito Ahí estaba don enano Están bien, están contentos Están tranquilos Me comentaba de que están compartidas en toda una SOA Porque ayer salieron Compraron cosas para la casa Han estado arreglando Estaban cepillando a la Lía Así que están todos bien Siempre me preguntan Por ejemplo Cuando ellos vienen acá de vacaciones O en fin O cuando salen Siempre me dicen Ay, ¿qué pasa con los peluditos? Como pensando que los van a dejar solos Ahí desamparados Eric y Sebastián Siempre dejan a Lía y a Kila Y a Copito Encargada con alguien Nunca quedan solas Porque es necesario Que les vayan a limpiar su arenita O que les cambien su agua Y su comida Y además está Cristian en la casa Entonces ellas no quedan solas Porque en el video Cuando vinieron Me decían ¿Qué pasa con los peluditos? Eso es lo que pasa con los peluditos Ya, no voy a poner manos a la obra Porque les he hablado Pero como un loro Miren Miren Ahí está la otra Estas botitas También está supervisando Y acá hay que hacerle A todos Y hay que echarlos Esto Para que se vayan de acá Porque no tienen nada Que hacer aquí Nada Miren Miren Ven Vinieron a comerse el pasto Entonces Tienen que irse Vayanse a su casa Fuera Fuera Vayanse de aquí Fuera 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 Vayanse ¿Qué vamos a hacer? No tienen nada De estar aquí Porque te nos han de aquí Fuera Vayanse de aquí Fuera Fuera Ya no la salé Misión cumplida Se fueron No pueden estar acá Porque andan perros Y después Si andan fuera De su casa Los atacan Así como la otra vez Atacaron al burú También atacan A las cabras Entonces no pueden Así que ahí ya Se fueron a su casa Hola corazones ¿Cómo están? Buenos días Hoy día amaneció Súper fresco Vine a buscar Los guantes Porque la señora Mila Me avisó Que Las papas Que Que son Están en mi fila Están todas afuera Parece que fueron Las cabras Que anduvieron por ahí Entonces ahora Las voy a revisar El día amaneció Miren Está fresquito Ahí pueden ver En mi pelo Que hay viento Pero no hace frío Yo no tengo frío Por lo menos Entonces voy a revisar Ahora A ver Miren Ahí están Claro que están Expuestas Ven Hay harta matita Botada Por allá también Así que anduvieron Por aquí Estos bichitos Horribles Ven Miren Corazones Miren Estas eran las papas Que quedaron Así encima Que estaban Que no se pueden replantar Ven Son poquititas Menos mal Tapé las otras matas Así que Esperan nada más De que el proceso siga Y la Carlota Va a supervisar Corazones Almorzamos Hace rato ya Hice unos tallarines Que quedaron Pero guas De miedo Y ahora se me ocurrió Mira Dije Hecho al tiro Unos churrines Rotos Para la tarde Porque estaba Antojada Con comer algo dulce Y dije yo Que puede ser Calzones rotos Así que ahí los tengo Para ratito Los vamos a freír Hola corazones Como están Hace rato Que no les grabo Han pasado varios días Desde que les dejé De grabar Creo que lo último Que grabé Fue cuando estaba Haciendo churrines Rotos Que eso fue Hace varios días Atrás Y ahora Estoy mirando acá Porque están haciendo La instalación Del estableado Acá en El terreno De don Jaime Para muy muy pronto Si Dios quiere Ya van a tener luz Así que Bien Hoy día no me quedaba Pan Entonces me tuve Que poner manos A la obra Hace rato Preparé una masa Y ahí la tengo Leudando Tengo dos pancitos Leudando Y como saben Acá no es llegar E ir a comprar Entonces Me tocó Ponerme manos A la obra Y Díjenme dejar Tapadito Y ponerme A amasar Ya se está leudando Hoy día Don Jaime Y la señora Mila Habían salido En la mañana Llegaron tarde Tenían cosas que hacer Por suerte A mí me quedaba Almuerzo Porque ellos Ni siquiera Habían almorzado Venían cansados Venían agobiados Mucha gente Ellos no están acostumbrados Así como argentino Acá Ustedes ven La tranquilidad Acá es súper grande Entonces Llegaron tarde Venían cansados Menos mal Que yo había hecho Puré Con un pedacito De carne Y me quedaba Así que Les puede Por lo menos Ofrecer almuerzo Y para que Descansaran Un ratito Y repusieran Fuerzas Porque Claro Ellos no están Acostumbrados A salir Así tan Con tanta gente Entonces Y ya era muy tarde Para que la suamila Hiciera almuerzo Así que Ahí estuvimos Almorzando Don Jaime Se fue a terminar Con sus labores Con la suamila Nos quedamos Conversando Compuchando un rato Y yo ahora Voy a marcar El pan Esa rayita Que les hago encima Para en un ratito Más ponerme a hornear Tengo que terminar Este bordado Se acuerdan Que hace rato Que estoy con esto De los pañitos Bordados Bueno Este es el último Que me queda Pero me ha costado Tanto terminarlo Una porque No sé Creo que Este color De las ramitas Que le hice Me complica Para la combinación De lo que son Las flores ¿Ven? Entonces ahora No sé De qué color Colocarle las flores Es como una complicación Muy tonta Pero Es así Entonces Tengo que ver acá En mi caja Qué colores Son los que Le puedo colocar Y la verdad Que no sé Estoy muy complicada Porque Digo Este color Pero no sé Si va con eso Después Pensé en algo morado Dije yo Ese color Pero siento Que ningún color Va con este color Entonces Ah No sé Después pensé En este color Hacerle flores De ese color ¿Ven? Entonces ahí estoy Estoy muy complicada Puede ser este color Ay no sé Estoy Realmente En mi cabecita No sé Si no había pensado Poner así como Esos tres colores Como Una florcita De cada una Y que vaya así ¿Qué les parece a ustedes? Creo que algo así Voy a colocar Lo que pasa Es que creo que Cometí un error Al hacer las hojas De este color Si las hubiese Hecho verde Como las anteriores No me complicaría tanto Pero Al hacer las de este tono Me complique En el tono De las flores Bueno Algo se me va a ocurrir Ya corazones Miren como salieron Mis pancitos Exquisitos ¿Ven? Esas son las marcas Que yo le hago Entonces yo después Por ahí Lo voy cortando ¿Ven? Miren ¿Ven? Esponjoso Miren Quedó Exquisito El pan Así que ahora Vamos a tomar Once con esposito Por cierto No se los he mostrado Ahí está Esposito Aquí estamos Hola, hola, hola En gloria y majestad Muchas gracias por los saludos Por el apoyo Por los likes Por todo eso Muchas gracias Sí Un besito a todos tus fans Estamos muy contentos Muy felices Muchas gracias por eso Y más contentos Porque ahora vamos a tomar Once Con pancito Calentito Así que después Nos vemos Como ven El pan Quedó Así Cachitos Para el cielo Me vine a sentar Un ratito Vamos a tomar Once horas Con esposito Estamos esperando Que termine De hervir la tetera Quería mostrarles algo Miren A ver No sé si lo pueden ver Ahí A ver Se los voy a mostrar Bien Miren Miren Mi cadenita Miren Que linda Es de plata La encontré Dentro de mis Cosas Atrás tiene Una dedicatoria No la van a poder Ver bien Porque el El grabado Ya está Un poco borrado Pero dice Con cariño Para Julia Briones Y esa Me la regalaron Mis padres Hace dos mil Años atrás Y yo Hace mucho tiempo Que no la veía No la usaba Honestamente Cuando uno Es más joven Uno no valora Los regalos Que a uno Le hacen Los padres No le encuentra Mayor significado Pero Esto me la regalaron Mis padres Cuando yo era Súper joven Y yo no lo usaba No le di importancia La tenía guardada Y hace mucho rato Que yo no la encontraba Y ahora La pillé En mi cajita Esa donde tengo Todos los hilos De bordar Ahí estaba La encontré La lavé Muy bien La lavé Con bicarbonato Con vinagre Agua caliente Y quedó Y quedó limpiecita Ven Ahí tiene una flor Muy linda Y me la puse Porque ahora Claro Ahora uno ya es grande De verdad Le encuentra Significado A las cosas Miren Quien llegó Ella A supervisar Así que Empecé a usar Mi cadenita Y miren Quiere jugar Con la cadenita Ven Porque ahora Claro Ahora yo soy grande Ahora ellos no están Entonces Tarde Tarde Uno valora Los regalos Verdad Ellos también Me regalaron Unos aros Que yo tengo guardado Por ahí Unos de oro Que son unas pelotitas Chiquitas Y tampoco Lo he usado Me los voy a poner Eso me lo pusieron Cuando yo era un bebé Imagínense Tienen más años Que matusalén Si yo tengo 52 años Y eso ya me los compraron Incluso tengo un reloj Que es una cereza Muy pequeña Que también Es con oro Es un reloj De esos que se usaban Así colgante Y también lo tengo guardado Ahí Pero esta 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 me pareció Muy muy bonita Con una flor Ven que linda En relieve Ahora que se están usando Todas las cosas Lo que es vintage Así que me viene De perilla A mí que me gustan Las cosas antiguas Y qué mejor regalo Que he hecho Por mis padres Así que aquí Me quedo con la señorita Magadita Julieta Mira ahí está Magadita Julieta Gloria y majestad Esperando que hierva La tetera Para que vamos a tomar Once Con la cita Magadita Julieta Saluda 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 a tus fans Saluda a Margarita Dile Hola cariño Salude No No le gusta la fama Salude iz